Y así, úsame Señor, úsame como un farol que brille en noche Como puentes sobre el agua, como abrimos en un deserto Como flechas que aciertas blanco, quiero ser un sol de una manera Que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar Es aquí en mi vida, úsame Señor Úsame Mentores juveniles, mentores juveniles